Hola Quiero Estoy grabando por mi Pagando ¿Cuántos mil seiscientos años? ¿Cuántos cincocientos años? ¿Cuántos cincocientos años? Quiero darle las gracias a Una persona Muy humana Que Me giró una ayuda económica Para hacer un mercado Estoy muy agradecido Existen personas buenas De buen corazón en el mundo Ojalá vayan muchas personas así